Hola hola que tal como estamos gentecita linda bienvenidos a un rodando más miren este día andamos varios creadores de contenido nos encontramos en Salcoa Titán que es uno de los pueblos que se pasa cuando uno viene haciendo la ruta de las flores este día vamos a ir a conocer un par de lugares así que van a ver un par de vídeos en mi canal espero que los disfruten ya durante el vídeo voy a ir presentando conmigo como siempre anda Coco que tal como estas bienvenido buenas noches aquí es su estimado Coquito su presentador diario el día de hoy nos hemos venido hasta el municipio de Salcoa Titán señores ubicado en el departamento de no me acuerdo de Sonsonate si es cierto entonces acabamos de pasar gran rotulo que decía Sonsonate si cabal así que miren también anda reportajes con Alex turisteando con Luis anda Josue Aventura Vlogs he andado trapeleando a El Salvador el Misa Teco y Aventuras con Eri 503 andamos varios así que dicen que vamos a ir a conocer el túnel siniestro man que pedo ahí que vergón así que señores acompáñennos en esta aventura y démosle ¡Gracias! ¡Gracias! Miren señores de donde dejamos las motos hemos caminado aproximadamente unos 5 8 minutos quizá un poco menos y miren por acá se desvía el camino según entiendo primero nos van a llevar a el túnel siniestro man que pedo ahí el siniestro que lo vamos a grabar y después de eso voy a grabar otro vídeo que porque vamos a ir a la poza raspa nalgas le llaman vamos a ver qué tan cierto y qué tan raspado voy a salir de las nalgas pero miren aquí vamos bien está súper bonito el recorrido dice el señor que son aproximadamente porque llevamos guía son aproximadamente 20 minutos de caminata para el túnel y creo que son otros 20 para la poza según dijo así que vamos a caminar al guito hoy porque las motos no entraban aquí señor pero aquí vamos yendo de frente caminando haciendo ejercicio algo a la fuerza pero bien a ver qué paraíso nos encontramos nuevamente señores aquí nuestro hermoso el salvador y quien iba a decir que que sobre los pueblos que se cruzan sobre la ruta de las flores si no me equivoco salco a titán es el segundo pueblo que se pasa cuando uno viene haciendo la ruta de las flores porque el primero es nabuzalco después de salco a titán vayuva luego apaneca y de último ataco señores ya uno sale por el lado de aguachapán ya de regreso después de haber dado la vuelta miren algo extremo el camino miren pero la cosa es irle haciendo frente a todo miren que va haciendo unas tomas con la 360 vamos a ver qué tal le queda si no lo vamos a despedir ve ya le pegó señores miren una mención fíjense fíjense que es el día que llevamos al inicio yo no lo pude grabar pero les estuve explicando aquí a los amigos que estas propiedades son privadas pero a ellos les dan un acceso exclusivo para poder meter turistas con la condición de siempre dejar limpio como encontraron así deben dejar ellos de aseado ya sea que un ejemplo usted viene y deja el basural la tarea de él es recoger esa basura y sacarla de ahí hacia donde pase el camión o sea imagínense tienen que caminar todo esto cuenta él que a veces se ponen unas ramas unas ramas gruesas y ahí amarran hasta seis bolsas de basura imagínense la cantidad de basura que deja la gente que viene acá o sea es bien bien lastimoso pero ellos se encargan de dejar limpio siempre así que así que llamó la atención ahí llévense su basura señores continuemos miren ahí vamos ve miren amigos acá ya llegamos a la entrada del túnel nos encontramos justo a la par del río el manguito nos dijo el señor miren allá allá está el túnel ve esto va a salir al río monterrey y miren no va a tocar mojar los zapatos porque ni modo así que señores ya le puse ya le puse el flash al teléfono al teléfono a la gopro porque no quería mojar los zapatos este lugar mírame miren señor ya llegamos a la entrada del túnel siniestro me tocó mojar los zapatos porque y pues ni modo ¿quién trae lámpara por ahí? ¿quién trae lámpara? espérense voy a encenderle el flash al teléfono también porque creo que no se va a lograr apreciar nada o sea se camina parado pero dicen que son como 125 metros dijo el chamaco ahí el que nos va guiando aquí vamos allá adelante van los aquellos ya avanzando estas aventuras si se vuelven un poco extremos a veces y el túnel se está haciendo cada vez más chiquito solo ven que me va a tocar arrastrarme ahí al final jajaja que chivo aquí vamos aquí vamos jajaja increíble mire ¿quieres pasar adelante? jajaja no que yo soy ya de aquí está bajito ya ¿quieres pasar adelante? no dale vos jajaja 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 aquí vamos mire aquí se vuelve hay no aquí habían murciélagos ya lo vieron yeah había unos murciélagos allí ¡ay no! arriba del túnel yo se le tengo miedo a eso ay ay no pasaron bien cierra los murciélagos Ya, 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 ya. Aquí se tienen que tirar al suelo. Mira cómo va Luis. No vuelvo a venir un video de este maje. Ni yo. ¿Ves que te dije que no pasábamos? No, no pasábamos. Ay, con el pie. Pasamos. Vuela, que hay que arrastrarse. Buena. Vuela y es bastante. Sí. Sí. Sí, pero está largo. Señor, mire. Es tan largo esto. Ay, no quepo. Aquí hay que ir agachado. Agachado, mire. Ay, apúrate. Cuéntate, vos. Vuela. El hombre está para arriba. Ya me duele la rodilla. Ya me duele la rodilla. Ay. Muchos que estuvieron ahí por ese momento. ¿Ah? Muchos que estuvieron ahí. Apúrate, apúrate. Aquí vamos. Agachado. Adelante llevo a Coco. No se ve. Ya te cansé. Ahí está la salida ya. Apúrate. Apúrate. Apúrate, apúrate. No vuelvo a venir a la aventura con Luis. Ya me duele todo, señor. ¿Cómo está Luis? ¿Qué pasa Luis? ¿Te pelaste el culo? Ay, Dios, listo. Esas son las aventuras. Hijo de fúbia. ¿Qué es loco como lo traigo? ¿Qué es rafado? Ya te lo haré a su lado, eh. Cuidado, callate. Bueno, señores, lo logramos. Ahí vienen los demás. Y ahí van los murciélagos para adentro. Ahí viene el guía. ¿Cuántos fueron los murciélagos? Yo sentí que ahí iba a quedar, loco. Ay, no. Yo creo que la mochila... Miren la camisa. Miren Oscar. Todos nos hemos rayado. Pasamos. Miren. La mochila también. Más que nueva. Toda raspada. Miren. 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 Vamos a hacer caso con un video. Ay no señores, veo luces. ¿Por qué no me metes en la gym? Bueno señores, ahí la aventura del túnel siniestro. Pero lo hemos logrado amigo. Lo hemos logrado. Más que me golpeé también. Joder, lo hemos logrado. Yo dije un momento, no voy a seguir. Me golpeé. Sí, yo también. Yo me tiré al piso, hasta aquí me llegó el agua y puse la mano. Así que aquí están los amigos. Joder. Testimonio. Y por ahí nos vamos a devolver atrás. Yo creo que es como el que más se ha quejado ahorita. Es que me cayó una araña en el ojo. ¡De verdad! ¡Joder! ¡Joder! Me dejé hacerme encima y me desesperé. ¡Joder! ¡Si era así! ¡De verdad! Yo por eso me iba viendo. Él me decía, mira los murciélagos. ¡Yo no! Me quedé aeroportes cuando vi el montón. ¡Por eso! ¡Y yo todo! Murciélagos. ¡Ese no es un gran piso! ¡No alumbré las arañas! ¡Y la alumbre y las hace así! ¡Y la araña se estó en todo! a mi murciélago me pegó en el hombro a mi uno me revolucionó una cara el problema es que te muerdas porque ellos tienen, obviamente, rabia y te tienen que poner 10 inyecciones yo estoy vacunado pero te muerde otra vez, te las ponen papá por precaución, primero te ponen las 7 no, ya no, menos bueno señores esa fue la aventura miren todo, ando raspado hasta el palito de la GoPro está todo raspado, yo ando sucio mi mochila se raspó toda y es la nueva que me trajo una tía miren Oscar, la mochila más y así llevaba la 360 se mojó toda eso no lo vayas a cortar no, pero me quité la mochila y no viste que la llevaba abrazada no la llevaba colgando cuando ya la solté ahí afuera fue que se me mojó más que abrazada llevaba la mochila ¿por qué crees que no está tan sucia como mi espalda? te voy a afundar en redes te compro 5 de estas mierdas no pasa, no tengo piso oiganlo, ya habló bueno mi gente bonita no sé que se han quedado haciendo voy a publicar esto mi gente bonita, miren así voy a terminar este video del túnel siniestro quizá un poco corto pero huela, qué aventura para usted que le gusta lo extremo para usted que le gusta lo extremo lo invito a venir de verdad que huela, vale la pena señores pero bueno voy a grabar un próximo video porque nos vamos para el río Monterrey vamos va para el río Monterrey que es donde está la poza Raspanagas que le mencioné así que vean el próximo video señores un gran beso para todos los amo a todos gracias de verdad por todo el apoyo que nos dan se despide Coco también despídese por favor adiós bichos es que se ha pedido una historia de que nos grabamos con Luis ahí en el túnel así que ya saben si ustedes vieron esta historia en mi Instagram en ese momento estábamos grabando este video adiós bichos los queremos mucho salud nos vemos uhuh